Somos vírgenes, nunca nos invitan a las pedas. Oigan, ¿tienen plan para esta noche? ¿Quieren venir con nosotros a Pecopear en la Casa Club? ¿Neta? No, idiota. No están invitados. ¿Qué es esto? Mi papá, cuando no había lana, le tuve que organizar el velorio aquí. Morió ahogada en el bordo de su chaca. Ahí hay mota, está la colección de porno. ¡Zombies! ¡Oye, estoy grabando! ¿Qué figura? ¡Zombies en mi fraccionamiento! Claro que tenemos zombies, es Halloween. No voy a hacer que hayas más en la ciudad. No, si no, ya sería viral este perro. Dentro de un topic sigue siendo el disco de Belinda. Creo que sí prefiero los zombies. ¡Los zombies se sienten atraídos por el ruido! Anda. A ver, es de peligro, güey. ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Los zombies vienen a comerse a todos! Tiempos desesperados piden medidas desesperadas. ¿Narcos? ¿En serio? ¡Wow! Tienes como James Bond, mucho más caliente. Much más caliente. No tengo dulces. Así que lleguen. ¡No! No queremos dulces. Queremos armas. ¿Pero para qué las quieren? Apocalipsis, zombie. Todo esto es tóxico. ¿Cómo, perdón? Apocalipsis, zombie. Baby. Vamos a salvar la sierra, linda. Yo voy con Taba en la caseta. Uy, te gustan. Son un buen. ¡Que aquí no sale nadie! Con los bordes donde se juegan, ¿no vieron Coco? ¡Quítense! ¡No! 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 ¡No!